Tuve la oportunidad de probar la nueva Sony Alpha FX30 en México gracias a Sony Ecuador. Una cámara que forma parte de la línea Cinema pero esta vez con un sensor APS-C. De la forma en que la veo es una hermana menor de todas las cámaras que forman parte de la línea Cinema. A un fantástico precio de $1,800 dólares en cuervo, este precio obviamente de Estados Unidos y $2,200 dólares con el handle XLR. Para saber los precios de Ecuador pueden ingresar a este link específicamente. Según Sony está pensada en quienes están iniciando en la dirección cinematográfica. El aspecto es prácticamente igual a la FX3. Pantalla abatible, propio sistema de enfriamiento, pero es en el interior donde están los cambios. Un sensor recortado, a diferencia del tamaño full frame que hay en las cámaras como FX3, Alfa 1, 7.4 y demás. El dual ISO es de $800 y $2,500 en lugar de, bueno, $12,800 que está en FX3. Y los detalles técnicos están al alcance de la mayoría, así que en esta revisión he decidido aprovechar mi maestría de dirección de fotografía de cine en México para traerla conmigo y poner a prueba su calidad de imagen que es lo que más me importa. El lente que estoy usando actualmente es el 10-20 F4 de Sony igual, súper compacto, me encanta eso, porque así nos llama mucho la atención de la cámara. Pero sigo el traqueo en el ojo que puedo verlo ahí en pantalla. Veamos cómo se nos ve tonos de piel con este tipo de colores. Pero lo que más me sorprendió es que APS hacer un sensor recortado, APS-C, creo que está super guay la toma para poder lograr algo lo suficientemente amplio con el 10-20 que estoy utilizando ahorita. La calidad de imagen es sorprendente y creo que estamos en una era de resolución increíble desde pequeños dispositivos como un teléfono. Pero lo que diferencia a las cámaras en su potencia es el rango dinámico y cantidad de información que capturan. Durante una clase, aproveché el fuerte contraste para poner a prueba su rango dinámico. Varios de mis compañeros la confundieron con la FX3 en un principio, así que les compartí una vista más cercana. Bien, en este momento vamos a hacer una escena en la que yo soy un panadero traidor. Pero se está haciendo todo el bloqueo de eliminación. Ahí están dos actrices más. Hablando un poco más de México, debo decir que me enamoré completamente y vendré con un blog o tal vez varios sobre mis días ahí, compartiendo diferentes tips cinematográficos que sé y también que ha aprendido en los últimos días. En Ecuador ya se encuentra en preventa y con unidades muy limitadas, así que los invito a que la adquieran pronto. Usen mi código de embajador Cristo Pozo para que les den un descuento especial. Pero no le digan a nadie. ¿Qué tal te pareció la FX30? No, pues la verdad que es una buena opción por la parte de que es una cámara muy portátil. Aparte otra cosa que estaba como muy interesante era lo del zoom óptico. Que la tenía, o sea, estaba, que es parte del lente, pero cuando lo mezclas con la cámara también te da un efecto demasiado. Porque la FX3 no tiene eso. La FX3 necesitas comprarle un lente full frame que sea motorizado. Y hablamos de que el precio puede ser 4 o 5 veces más. Excelente el nuevo. Salió hace poco. Ajá. Y es 10 milímetros, 20 milímetros. F4 constante. No es como los que se cierra que es F4 y en 20 es 5 o 6. Excelente está, cabrón. Te mueves un poco, tipo video. Defino la FX30 como una cámara completa y versátil. Con un cuerpo atractivo, imponente. Definitivamente me encanta mucho el estilo que han manejado con la línea Cinema Line. Especialmente diría que es una cámara compacta que la llevaría muy fácilmente a diferentes lugares. Puedo compartirla, puedo utilizarla en entrevistas, en cortometrajes, proyectos profesionales o simplemente aficionados. Su manera de adaptarse a los diferentes ambientes de rodaje es lo que ve. En verdad hace a esta cámara algo distinto y diferente. ¡Cóltate caliente! ¡Vamos! Lo que me gusta de la FX30 es lo compacta que es, lo increíble que es llevarla a todos los lugares a los que te imaginas. No importa si es un museo, si es un rodaje profesional, pueda que llegue a subestimarse, pero aún así el look que tiene es increíble. Combinado con un buen lente motorizado como el 10-20 que está ahora, puedes tener distancias vocales más dinámicas, pero sobre todo, controladas. Es una cámara que definitivamente va a marcar nuevos estándares de grabaciones en diferentes sets. Sean estos grandes, protocolares, con todas las personas necesarias, o sean un poco más freelance, pequeños, limitados. Es la herramienta ideal, así que la adecuo como una herramienta accesible para muchas personas. Sin embargo, su sensor APS-C a veces me pone a dudar si es la cámara para mí. Siento que los lentes son increíblemente pequeños y eso ayuda a que todo se mantenga compacto cuando se trata de cubrir un sensor APS-C o recortado. Sin embargo, yo que cuento con la A7S III y la A7S IV y lentes G Master Full Frame, la calidad y la belleza de este tipo de vidrio que tengo frente a mi cámara es algo que no cambiaría. Quisiera decir que la FX-30 se adecoraría mucho más para aquellas personas que están en APS-C y simplemente quieren subir la calidad. Creo que para aquellas personas que ya se encuentran en este mundo, sería recomendable. De todas formas, juzguen y tengan su propio criterio el momento de ver la calidad y potencia que tienen estas imágenes que he mostrado a lo largo de todo este video, para que determinen si es el salto que quieren dar y es la cámara que necesitan dentro de sus propias producciones. Yo la he utilizado en muchos ámbitos y definitivamente que se pone completamente a la altura de lo que he necesitado. Gracias por pasar por este canal, mi nombre es Cristo Pozo y conmigo nos vemos en otra ocasión.